Vamos directo a las noticias, muy buenos días. Estos republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo tentativo para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno este 15 de febrero. Liberan en Canadá a 43 mexicanos esclavizados en hoteles de Ontario. Los trabajadores en angustia de muchos migrantes de la nueva caravana de centroamericanos que se encuentran en México. La incertidumbre de 5 millones de habitantes del centro y el noroeste del país están bajo alerta de copiosas nevadas. Entre hoy y mañana se esperan acumulaciones de entre 4 y 8 pulgadas. Sin llegar a un veredicto, el jurado en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán que entra ya en su sexto día de deliberaciones. Los 12 neoyorquinos que lo integran pidieron al juez del caso especificaciones y prioridades en este llamado juicio del siglo. Es la seguridad de todos los que están asistiendo a la corte y se han preparado operativos para cualquier posible eventualidad una vez que se emite el veredicto. Rogelio Morataglia tiene todos los detalles. Es parte de lo que se vive en torno al llamado juicio del siglo. Pero también hay otros temas que están en boca de todos y Ada y Rachel esta mañana tienen más detalles. Gracias. Gracias.